A ver, Papuchos y Mamuchas, Mis Amigirijillos Estaba terminando de grabar mi video, de hecho ya lo subí Pero cuando lo hice, me doy con la sorpresa de que Javi estaba teniendo ya su debate con Weevil Bueno, Gible, pero ustedes saben que a mí me gusta decirle Weevil Porque suena más a Pokémon y suena más Chidori, ¿sí? Me han corregido que es Gible, pero no solamente con él De hecho, acá no se puede correr, ¿sí? Acá no se puede correr Acá sí, acá está, está público, ¿sí? Por algo lo tengo aquí Estuvo interesante, ¿sí? No puedes ir ahorita aquí en Papillo a quién Porque para empezar no me he visto, no me he visto el debate completo Porque cuando me enteré, pues yo estaba como por acá, ¿no? Como por acá A ver, lo que yo llegué a ver El tema de las normas de comunidad Porque al parecer, Javi cuando se calentó Pues este, dio una explicación, ¿no? Del por qué, del por qué se lo tomó así Por el tema del autismo más que todo Pero que él no reportaría, pues este El video De la tertulia, ¿no? Pero sí le pidió a Shur que se disculpase Que no se juntase con ellos tres, ¿no? O sea, faltaría Tartaja aquí No sé por qué no está Y no sé por qué no está ni Tartaja ni Shur No sé, la verdad Porque ellos dos sabrán subir Nada más En fin Quizá fue porque pues A ellos dos más que todos los estaban fundando, ¿no? A pesar que Tartaja también dio un comentario así En modo jocoso Lo del especial Ya La cosa es que Lo del tema de las normas de comunidad Que Javi dice Yo no voy a reportarlos Pero atenta contra las normas de la comunidad, ¿no? Más o menos así Lo que dice Tommy Black Es que lo que ha dicho Javi También atentaría contra las normas de comunidad Porque estaría incitando A que le A que reporten un canal, ¿no? Algo así Si mal no recuerdo Más o menos tomando Tomando nota De que eso significaría acoso Lee un este Una norma Una norma de Twitch Un momentito Disculpen De hecho vamos a ver la norma Así que él lee Es otra suposición de hecho Al igual que la tuya con respecto a lo de Keeble, ¿verdad? No No estoy diciendo que lo de la norma sea una suposición Esto está objetivamente Dentro de los lineamientos de comunidad de Twitch En la sección Donde básicamente Se prohíbe El hablar mal de otro creador de contenido De la propia plataforma Tú me has dicho, Tommy En tu directo Tú me has dicho Que yo he incumplido las normas de Twitch Porque he mandado a reportar vuestros canales A ver, dime dónde está No, eso lo dije en este Eso lo dije en este directo A ver, por me la norma Las vamos a abrir Las vamos a abrir Las vamos a abrir Vamos a que las lea más o menos Ya un poquito, ¿ya? El objetivo de Twitch es ser un lugar En el que todos puedan reunirse Y compartir experiencias en comunidad Este objetivo se ve amenazado Cuando algunas personas Reciben insultos y comentarios Daninos en Twitch Twitch no permite ningún comportamiento Que esté motivado por el odio Los prejuicios O la intolerancia Lo que incluye Aquellos comportamientos que promuevan O inciten la discriminación El acoso o la violencia Contra otros Con las siguientes características especiales De protección Bueno, mientras lo va leyendo Obviamente cuando vemos el chat de Javi Pues es como que están diciendo ¿Qué está haciendo, no? Raza, etnia, color, casta, país de origen Inmigración, religión, sexo, género Identidad de género Orientación sexual Discapacidad, problemas, médicos graves O historial militar También proporcionamos ciertas protecciones Para la edad Que se indican expresamente En los ejemplos Términos de grupos protegidos Etcétera Y aquí entramos en lo que vendría siendo Acoso Que es otra ¿Tú crees, tú crees que decir O sea, no, pero Escúchame, escúchame No crees que decir No crees que decir No crees que decir No crees que decir La norma que acabas de leer Cuadra Con que se puede reportar a ustedes No a mí Sí, también se puede reportar a ti Por acoso Porque tú crees que Decir, decir 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 Yo, esto está en contra De las normas de comunidad Yo no lo podría hacer Pero que sepan que esto está en contra De las normas de la comunidad No estás dando Bueno, es como que deja caer Deja caer Que este Ya, yo no lo hago Pero ustedes pueden hacerlo Por si acaso Algo así Se puede tomar así Como que simplemente Está aclarando Que él no lo va a hacer Si ya el resto lo hace Pues no es un problema También, también Se puede tomar de Distintas formas Pero bueno ya Ese fue Ese fue un tema Otro tema fue Lo de La hermana de Dalas Ya saben Ese tema Sí o sí tenía que entrar A ver Vamos para acá Pues ya Obviamente no vamos a ver Todo como les digo Lo que Lo que Javi Ahí discute Con Gibble Pues no es como que Tommy Pues este Ahí no interviene mucho Javi dice Que Gibble Estaría insinuando Algo turbio Con lo de Dalas Y su hermana No solamente Por lo del meme Sino también Por lo de Por lo que ha dicho De que No le parece correcto Que Dalas Este utilizando A su hermana Pues para sus miniaturas Y para Y para sus videos Contenido en general Que no se debe utilizar A menores Sí Que eso le parece turbio De hecho ha habido Una discusión ¿No? En que Muchos otros canales También utilizan A menores Para lucrar O para generar Visitas Ha puesto Ciertos ejemplos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo se me está pasando Algo se me está pasando Bueno Vamos a escuchar un poquito ¿Pero en qué momento Te estoy diciendo Que no pasó? Si te estoy diciendo Que sí pasó Y que no pasó El meme Lo que se están haciendo Son dos posiciones A partir Bueno Gible Su defensa es Con lo del meme Ustedes ya saben Lo de Jeffar Que por cierto Jeffar salió en defensa De Gible Que sí Igual de todas formas Aclaró de que No pondría las manos Al fuego por él En otros temas Gible dice que El meme De la hermana De Dalas No salió Que fue Más o menos Diciéndonos lo mismo Que Jeffar Pero Javi insiste En que Él Daba una Una especie de insinuación Más o menos Vamos a escuchar ya Por eso es que Por eso es que Que Tommy le dice Que todo se está basando En las suposiciones ¿No? Porque el meme Nunca existió Gible dice El meme Nunca existió Por lo tanto Lo que te imagines tú Es como la idea ¿No? Que le tratan de decir los dos Lo que te imagines tú Pues este Es como que no cuenta ¿No? Simplemente te estás pasando En una suposición Si hubiese existido Ahí ya Pero como no existió Algo así A ver Vamos a ver Vamos a ver si es que Encontramos algo No pasó No sé Porque no se hizo No puedo decir Claro que no se hizo Y acá te estoy Estoy respondiendo Lo mismo Bueno aquí Te far Que se yo Que se yo Que den algo con él No sé Simplemente Simplemente pues este Se defiende con eso Pasamos a otro punto Ya como les digo No voy a reproducir Todo 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 el material Porque es mucho Hay una parte En que Ah bueno Esto no Lo del injurioso Este Que ha dicho Javi De que Él al insinuar Algo ¿No? Con lo de la Con lo de las Miniaturas De Dallas ¿Has le hemos puesto esto? Me estoy hueleando ¿Cómo te voy a conquistar A lo que no se hizo? Yo te estoy respondiendo A todo lo que tú me estás preguntando Y te estoy explicando Todo lo que tú quieras Ahora Coño ¿Qué quieres? Por lo de la hermana de Dallas Nada Porque no existe el meme Si yo hubiera hecho un meme Y el meme hubiera sido Tú ya te digo Mira La verdad me pasa Pero si no existe Lo que puedo dar Es un texto O hubiera dicho Que era humor negro O hubiera dicho lo que sea No Si hubiera dicho algo Pasado de lanzame Te digo Mira Me disculpo Me he disfrutado mil veces Cuando he dicho Perdóname Gibel ¿A ti no te parece pasado de lanza Que tú me digas Mucha mal Porque haga vídeos Inocentes Que no tienes nada de malo Con su hermana Y la promoción De para su música Ahí acá está No Yo te digo Pues para mí es turbio Usar los líneos En cualquier canal Bueno Aquí dice Lo que les dije ya Que para Gibel Pues es turbio Para todos los canales O sea que todo canal Que utilice menores Pues este Le parece Le parece rarete Turbio De ahí se ponen a discutir Más Más Si Meten este ejemplo No me acuerdo De programa Ha mencionado Hay una parte En que Javi se queja De que Gibel Deja reproducir Todas las donaciones ¿No? Deja reproducir Todas las donaciones Gibel dice Que él no sabe No sabe detener Las alertas ¿Y por qué? Porque esas donaciones Pues como que dicen Cosas muy muy ofensivas A Javi ¿No? Como que tiene Como que tiene El nepe de Dalas En la boca ¿Qué es lo que dice ¿Qué es lo que dice Gibel Aparte de eso? Que bueno Que no ve tan ofensivo Eso ¿No? No ve tan ofensivo Eso Y algo Hay algunas cosas Que se me están pasando No he tomado Muchos apuntes Pero bueno Básicamente Les estoy dateando Lo que comentan ¿No? Ah Esta parte Esta parte Si que es graciosa El tema del humor El tema del humor Que Javi Obviamente Le toca mucho Los huevos Que hagan humor Con el tema del autismo Y ahí le meten Una buena Una buena Que digamos que No lo rebate No lo rebate Porque es como que Lo comprende Él habla de que Ustedes pueden hacer Su tertulia ¿No? Y hacer el humor Que quieran Y todo eso Que no se puede meter Y eso Pero si le toca Lo del tema del autismo El bullying Ahí si le van a tocar Los huevos Y pues van a tenerlo Como quien dice En contra ¿No? Entonces Givel Givel y Tommy Le dicen que Sobre todo Givel Creo que ahí le dicen Que si te vas a poner así Porque tocan esos temas Que a ti te joden Pues tranquilamente Puede haber otra persona Que le joda El tema del movimiento LGBT Y Dross se mete con ellos De hecho Yo lo saco Pues en uno de sus directos Escuchamos algo así ¿Por qué? Porque hay mucha gente En el movimiento Que ve que Si Dross Está quemando la bandera Como que promueve Luego de terminar esto Que salga el bando opuesto Diciendo que papeó al otro Y todo eso Es lo que te preocupa Creo que por ahí Le pregunto Le pregunto Javi Pero entonces Este Habría debate eso ¿Sí? Sobre qué tema Entonces Qué temas Entonces se deberían tocar Para hacer una tertulia O que se supone Que si tú haces humor Con algo Pues deberías Deberías también hacerlo Con otros Y no poner limitaciones Porque si no Estarías siendo bien hipócrita Porque si tú te quejas De algo que no te gusta Pues entonces Entérate que habrán Otras personas Que se quejarán De otras cosas Que no le gustan Tampoco Y tú de repente Tú lo estás Dejando pasar Como que Javi Pues no le indigne Lo del tema Del movimiento LGBT Y Dross sí que Se mete con ellos Bien bien duro Y por ahí Estaba Sol pidiendo subir Yo me imagino Que si pidió subir Fue porque se estaban Metiendo con Dross Me imagino Me imagino Hubiese sido pues Un 2 versus 2 Pero hubiese demorado más Javi no No lo dejó subir Explica que pues Se hubiese extendido Más el asunto Ya de la tarde ¿No? También Cuando Javi Menciona El tema de las notaciones Que recibe Giebel Que le insultan a él Que lo atacan Y todo eso Tommy le menciona Pero en tu directo También subieron Este También Un chaval Mandó una donación Que dice El boliviano Que no lo conoce No lo conoce Ni en su casa Y pelea con personas De la tercera edad Con tatuajes de Disney Javi no entiende Yo no entiendo No sé si se hace Si se hace el tonto O por tema De choque cultural Como están diciendo De que boliviano Se puede usar De forma despectiva Así como peruano También se puede usar De forma despectiva Es depende como lo digas Y creo que ese comentario Está muy cantado Está muy claro Que se está usando De forma despectiva ¿Por qué? Porque si A nosotros los peruanos A los bolivianos Y de hecho De hecho Si un español Por ejemplo Se lo dijera En tono jocoso A un sudamericano Porque mucha gente Toma de que los europeos Son superiores A los sudamericanos Porque son países De primer mundo Y los países latinoamericanos Los de sudamérica Son países tercermundistas Por eso es como que Se los trata de menos Por ejemplo A los bolivianos Se les trata Se les trata De esa forma Porque como ellos No tienen mar Les hacen bastantes bromas Pues este De que no tienen mar Como por ejemplo Que son surfistas ¿Cómo van a ser surfistas Si no tienes mar? Es una broma ¿No? Obviamente Lo que se saca Entonces Me parece Me parece curioso Que no No sepa Que a un boliviano O a un peruano No es que de hecho Sure Hace bastantes chistes De peruanos Que yo sepa Cierto Entonces También tratan El tema De Sara Villín Les pregunta Obviamente Iba a entrar En ese tema Javi les pregunta De donde viene De donde viene Ese extracto ¿No? Ese extracto Que Gible Pues pone el clip Donde él está Con el celular Ahí Se escucha Lo que dice Javi Y Javi dice Lo mismo Que hemos comentado Aquí Que no sería No sería Al mismo nivel Que fue hace Un par de años ¿No? En el 2019 Que él ya puede Haber cambiado De parecer Y que no tienen La misma intensidad No tienen La misma fuerza Bueno No dice el punto Que yo O sea Ninguno de los dos Dicen el punto Que yo Que yo considero ¿No? Que si tú dices algo Se te sale por la boca Es porque Se te pasó Por la cabeza Se te salió Algo muy automático Que puedes haber tenido Y que si te disculpaste Lo puedes haber hecho Para que precisamente No te funde Me llama la atención Que no lo hicieron Que no le recalcaron eso ¿Qué otra cosa Se nos está pasando? Bueno Hay muchas cosas Sí La verdad es como Para que le den Una chequeada Pero a las finales Como que han quedado En buenos términos ¿No? Se han explicado Más o menos A qué se estaban Refiriendo Esa parte Si no le llegó A escuchar bien ¿Sí? Porque todo esto No lo he visto No lo he visto O sea Este ¿Qué habrán dicho? Lo que si he entendido Es que ellos Ya se explicaron ¿No? O sea No solamente aquí Sino En sus directos Ya se explicaron A qué se referían Con todo ese contexto De todo ese Extracto Que tenemos En Twitter Que de hecho No solamente Estuvieron ahí Crystal Moll y Capri Mingo Opinando Sino también Dicen que el D No sabía que había comentado El D Pero dicen que borra el tweet ¿No? Como que les chocó Les chocó Porque sí Es como que se entiende Que dicen Que se debe forjar ¿No? Se debe forjar Este El carácter A base del bullying Y todo eso Pero bueno Han dado una explicación Más extensa No lo he chequeado bien Entonces De aquí A que pueda reaccionar A esto La verdad Si quisiera reaccionar A todo el debate ¿Sí? Sería pues un video ¿Cuánto? No sé Más de 3 horas Capaz Bueno Depende ¿No? Porque si lo pongo en velocidad Pero no sé Ustedes me dicen Que es lo que piensan En la cajita de comentarios A ver Este ¿Qué me puede salir en el inicio? Capaz me sale algo ¿Eh? 16 minutos A ver Esta parte es chida también Dejame hablar Gibel Otra vez Hay que saber Controlarse un poco Y respetar a tu compañero Y no está de más Bajarle un poquito al ego Y Enkoski Por si acaso Le dijo a Javi Que se controlara un poco Cuando se molestó Por precisamente este tema Qué locas ¿Por qué? Porque Me ha hecho recordar Gibel le saca Relucir Su reacción ¿No? O sea La reacción de Javi Que la vio desproporcionar Justamente ahí Ahí acoplaron El tema de Beijing Javi acepta Que Pues muy posiblemente Fue Pues más útil Con ella No fue tan duro Pero sí Obviamente también resalta Que no es lo mismo No es lo mismo Pero Gibel sí Que le dice Pues no Que si fuese Que otra persona Con la que él Con la que Javi Se lleva Dijese Algo como ellos Lo han dicho Pues no No fuese rudo Así como lo ha intentado Hacer con Weeble Y estoy de acuerdo Javi no sería De la misma forma De la misma forma Rudo Lo peor del deporte Chaval A ver Que le han puesto Seguramente Que lo papearon Aceptó Sus disculpas Gibel Tommy El chagel La random Que escuchaba De fondo Tommy Es la cabra Chaval Digamos Digamos Que no se quedó Callado Gibel Puedo hablar Tommy De Dick Black Porque lo cayó Te papeó Un boliviano Ya me ven Te papeó Un boliviano De eso no se vuelve Más y te lo recordaremos Siempre Fue bueno Fue bueno Ese punto De lo del humor Claro Si te vas a molestar Con el autismo Con el buleo Entonces también Deberías molestarte Con otras cosas Entonces me estás poniendo Límites Para el humor O sea Solamente vamos a limitarnos A esto Porque a ti te sienta mal Te carré un boliviano En un debate Contra un gallego La verdad creo que Mi opinión de ti Cambió un poco Igual nunca te respeté Pero estoy confundido Creo que deberíamos Darnos un tiempo Bueno Lo dejamos aquí Obviamente He dejado muchos puntos Al aire Porque no recuerdo Y es mucho mejor Tener el click Como para reaccionarlo Comentarlo Tenemos las palabras Ahí mismo Textuales Los quiero un montón Hasta la próxima Así